Es probable que si los hombres y las mujeres no fuéramos tan diferentes entre unos y otros, nadie tendría mascotas. Es probable que la mascota exista justamente porque es más parecida a cada uno de nosotros. O sea, para el hombre la mascota es más parecida a él mismo que a la mujer. Y para la mujer la mascota es más parecida a ella misma que el hombre. O sea, como que la mascota tiene una conducta, que para mí es ambivalente, pero que puede ser interpretada legítimamente como que es como uno mismo. Más parecido a uno mismo que un integrante del sexo opuesto. Espero haberme explicado, si no lo escucha de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Que los varones, lo que en realidad desearíamos es seguir viviendo con mamá, que nos cuida, nos quiere, nos tolera, pero no nos controla. Bueno, el nene llega a la hora que quiere y ella en todo caso se pondrá de mal humor. No, no importa, no pasa nada, no hay problema. Le aviso en todo caso, me da que vaya tarde, ya está, pero no tiene más nada que reclamar. Pero la mujer, la esposa, uu, arma unos líos impresionantes. Entonces, molesta, molesta. Y a la mujer le pasa más o menos lo mismo. O sea, ella desearía estar con un hombre que se porte, se comporte, como ella desearía que se comportara. Es decir, que se portara bien, que viniera en obra, que fuera previsible, que estuviera contento, que hiciera todo lo que tienen que hacer. Es decir, traer dinero, arreglar el techo que se está lloviendo. En fin, que haga lo que tiene que hacer, que es lo que a ella le parece que tiene que hacer, ¿no? Es un divorcio. O sea, los casamientos se realizan entre dos personas que a partir de ese momento están divorciadas. No saben que están divorciadas. El casamiento ocurre por un fenómeno de ignorancia. No saben ellos, los integrantes del nuevo matrimonio, que están divorciados. Se creen que están casados, pero en realidad a partir del momento que se casaron, se divorciaron, porque cada uno va a pensar del otro algo que no es. Y el varón es un ser que se cree que conquistó a la mujer. Se lo cree. Realmente se lo cree. ¿Por qué? Porque él es un cazador. Cazador con zeta. A él le gusta la habilidad, la inteligencia de cazar y comerse a lo que acaba de cazar. Está en su instinto. No es que él se pone así porque leyó mucho. No. El varón así es instintivo, es cazador. Le gusta comer lo que caza, pesca y recolecta. Y el acto sexual con la mujer es un fenómeno de caza. Él está teniendo sexo con esa presa que conquistó él, que cazó él con su habilidad, su inteligencia, su arte, su fuerza. Es él el que conquistó a esa persona, a ese ser que le está dando tanto placer, que le hace esto y lo otro y lo otro. Es su habilidad de cazador. Ella no. No para nada. Ella consiguió un ser humano maravilloso que le va a fecundar los hijos, que le va a llegar a criarlo, que los hijos van a ser sanos y hermosos y él las va a proteger a todos, a ella y a su prole. Les va a traer la mejor comida y siempre se va a mantener feliz con ese semi-Dios que acaba de conseguir, por suerte, mágicamente, gracias a sus encantos hasta cierto punto. Pero nada que ver, nada que ver. Él está, no, fiel, por supuesto. Ella se lo imagina fiel, tan fiel como es ella. Pero ella no es que sea fiel. Ella, si tiene un varón que le sirve, no necesita más nada. ¿Verdad? O sea, una persona que se queda sin el postre, si se queda sin el postre porque ya comió demasiado, no se puede decir que está haciendo dieta. Simplemente no le cabe. Y cuando una mujer está conforme con uno, no tiene ningún interés en ninguno más. Es más, a este le puede llegar a sobrar, inclusive. No, no, ellas son totalmente diferentes, no son varones. El varón es insaciable, caza a una, se la come, y cuando digo comer significa cualquier cosa que usted imagine, literal o metafóricamente, se la come, pero ya queda con hambre de vuelta para salir a cazar otra vez. Él es así, es insaciable. Ella no, ella está en algo totalmente distinto. Por eso le digo que las mascotas en realidad son más parecidas al amo que al cónyuge. Entonces, por eso, hombres y mujeres, por motivos diferentes, tienen mascota y lo aman y lo cuidan más que un ser humano. Con toda lógica, es razonable que así suceda. Por estos motivos de que no nos entendemos, estamos al momento de casarnos, ya ahí empezó el divorcio nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!